Hola, tienen una cita a las 9 de la noche cada martes a través de OVM Radio aquí con su servidora en Bienestar Único. Los invito al tema que vamos a estar tratando, es el agradecimiento. ¿A cuántos de ustedes tienen que agradecer? ¿Qué cosas tenemos que agradecer? Eso lo veremos el martes a las 9 de la noche por OVM Radio. Gracias.